Música Amigos de Lucha Libre, Ahora TV sean bienvenidos y con la novedad de que estamos aquí con una de las leyendas de la lucha libre mexicana el señor Superastro, Superastro muchas gracias por estos minutos No, gracias a ustedes por tener la amabilidad de tomarnos en que si una entrevista que a veces hace falta, verdad? Como ustedes saben, integrante de los cadetes del espacio una de las facciones más emblemáticas de la lucha libre mexicana y bueno, para preguntarle que tenemos aquí esta leyenda que nos diga y que nos cuente un poco como era ese entonces, ese trío en la lucha libre mexicana donde me imagino causaban furor en todas las arenas donde se paraban, señor Pues fíjate, en esa época de los tríos nos tocó una suerte que no imaginábamos nunca porque en realidad había mucho trabajo viajábamos por todas partes de la república y al extranjero, a Japón entonces nos fue muy bien y de verdad fue una cosa inolvidable porque nos tocó enfrentarnos a las máximas estrellas de la lucha libre al Perro Aguayo, a Canec, a Fisman, a los Temerarios, a los, qué, a los Increíbles, algo así había una infinidad de tríos, pero sí, y más cuando nos llegaron a competir a la Arena México que también siempre salimos adelante y siempre estuvimos al auge y enfrente de todos ¿Se acuerda quién fue el que los invitó a la Arena México a que ya fueran a dar la lucha que ustedes habían ido? ¿Quién fue el que los invitó? En realidad no había invitación a veces era una lotería de que, pues no lotería porque en realidad sí nos gustaba la Arena México ¿Por qué no? Porque en aquel entonces quería uno luchar en la Arena México y que ahora se necesita luchar en la Arena México porque si el que le dice el lucho de que no ha pisado la catedral no es un luchador entonces en ese entonces anduvimos, no batallando, sino por cuestión que éramos secuencia del señor Flores, el trío de los cadetes del espacio entonces por parte de él nos invitaron y que de ahí hasta adelante empezamos a competir y enfrentarnos a todos los tríos de ellos que de verdad sí era una cosa fuera de serie porque de verdad era una competencia muy bonita deportiva pero eran unos trancasos también muy bien ¿A qué trío les tocó enfrentar ahí dentro ya de la Arena México? a los infernales, había otros de El Espectro no me acuerdo, pero El Espectro y no me acuerdo del trío de él, de los demás parejas de ellos pero sí era algo fuera de serie enfrentarse con ellos porque eran agarrones agarrones, era mucho la competencia de ir a la Arena México para poder triunfar oiga y no es por nada pero al señor que tengo aquí enfrente fue de los primeros en hacer lucha aérea, hacer mortales que también muchas veces Rey Misterio ha dicho que por ver los videos de Super Astro y verlo él empezó a hacer sus acrobacias entonces también usted puso un grano o un peldaño bastante fuerte en la lucha libre fíjate que no sé qué pasaría pero yo me acuerdo que fui muy criticado por la estatura y mis maestros tanto en Tijuana como compañeros y empresarios de Los Ángeles me dijeron que yo nunca iba a llegar a ser estrella y menos luchar en la Arena México yo nunca ni les contradije nada ni les decía yo creo que la única vez que dije no voy a quedarle mal a mis paisanos fue el día que me despidieron en Tijuana cuando iba a México cuando venía a México, perdón salía un viernes el sábado luchábamos, perdón el domingo luchábamos el domingo luchábamos en el torreo era la función del torreo luchábamos el viernes y el sábado en La Paz y de ahí nos veníamos a México entonces cuando llegamos todos los de Tijuana toda la afición de Tijuana era una fiesta en el auditorio que ni me imaginaba yo lo que estaban preparándome para darme la despedida yo creo que ese fue el factor más grande en mi vida y yo no pude quedarle mal a todos mis paisanos ni menos a tanta gente que creyó en mí y llego a México ¡pum! empezaron las alabanzas bendito sea Dios del cambio de la acrobacia de todo eso y antes de que la gente pensara en mí que yo era luchador decía no, no más trinca pero ya cuando me dieron enfrentarme porque en aquel entonces para enfrentarse a un doctor Wagner o a un panaquel blanco a un David Bates a un Luis Mariscal a un Escorpio era muy difícil y contra todos ellos los vicineros los temerarios era algo fuera de serie entonces gracias a Dios me dieron luchar y me dieron enfrentarme no a los mejores a los únicos mejores luchadores que somos los mexicanos a las leyendas puras leyendas acaba de decir a puras leyendas y una cosa que tenía la lucha de antaño era que todos los luchadores tenían que pasar por un proceso lucha olímpica lucha grecorromana lucha profesional para llegar a pararse un ring obviamente usted que lo criticaba mucho en ese entonces de que brinca y parece chapurín pero usted demostró que tenía la lucha ras de lona llaveo contra llaveo y creo que esto ya ha faltado un poco en esta nueva era y ahora son puros saltos no hay ya tanto llaveo lo que pasa que no son los luchadores son los empresarios porque si un empresario anteriormente hubo quejas como las perdón no puedo decir pero sería es una grosera chiquita como las pendejadas que dice el vampiro y el otro cabrón de Monterrey eso antes le decían a uno suba a luchar y cuando iba a quejarse uno con el oiga me pegan mucho los que no saben defenderse el promotor nunca se metía con los luchadores de que no le pegues a ver si cierto es que sabe entonces esa era la yo creo que la crema para poder ser un buen luchador entonces obviamente desde la llegada de vampiro y de ese tipo que bueno que no eran luchadores porque fue hecho a vapor pero era algo que vendía como que ya se despiertó un poco lo que era la lucha libre no, no siempre ha existido eso siempre aquí todo el tiempo ha venido luchadores pero los hacían así de este corrían a mí me platicaron de varios españoles que vinieron entre Babyface y Mariscal Scorpio y todo eso los hicieron correr y ahora cada extranjero que llega a la arena México le quitan el pasaporte para que no se vaya y anteriormente terminaban de luchar la gira y se iban que tenían miedo no, no aquí está Canijo y si era muy Canijo la lucha libre era muy Canija porque había muchos luchadores que nos había costado llegar al sitio donde estuvimos y tenía uno que no sacársela pero tenía uno que calar a los demás porque es un deporte es una cosa que se entrega a uno y si los luchadores no se entregan pues ahí están los payasitos de oro hay muchos bastantes bastantes oiga y después de todos estos éxitos que tuvo en su carrera ¿cuál fue el momento más triste que vivió en toda su carrera de luchista? el día que el día que murió mi madre llego aquí a México bueno muere mi madre y fue en una eliminatoria íbamos a a disputar el campeonato de fríos el torreo de cuatro caminos que ese día no llegué y metieron por mí a Baby Faye a Gran Jamada ya subido de parejas de ultramar y de zona que perdieron no quedaron como campeones eso fue una cosa que no me que no me gustó pero también había otra cosa había muerto mi madre entonces no podía dejarla sin enterrarla sin darle su último adiós yo tuve que quedarme en Tijuana ese fue uno de mis pocos errores otro que desde verle contestado a muchos empresarios cosas que lo insultaban me insultaban a uno entonces todo eso a veces te hacen te hacen como el renegado el hocicón y todo eso entonces todo eso ahora ya no le puedo decir a un productor pendejo porque se la cree si no es que sea pendejo que ellos se lo crean sea otra cosa pero eso es lo que pasa que ahora ya no si le dice uno a un promotor eso le quitan las fechas pero de que los hay los hay no los hay hay promotores que con tal de que su hijo sea luchador o estrella ni saben de lucha y gastan su dinero que pendejos de verdad pues señor superastro muchísimas gracias por estos minutos que me regaló y siga conservándose de buena manera y que nos lo sigan teniendo bien gracias muy amable y gracias para toda la afición muy amables muchas gracias gracias